Durante el encuentro que sostuvieron el secretario de Seguridad Pública Juan Bernardo Corona Martínez con representantes de diversos sectores de social de la región Apatzingán, esos manifestaron su respaldo para acompañar la estrategia de seguridad de la zona. Entre los asistentes a la sexta reunión plenaria de la Mesa Ciudadana de Seguridad en la región Apatzingán destacó la presencia del obispo Cristóbal Asencio, quien en su intervención ponderó el plan de acción integral que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública compartió con los asistentes. Felicito al secretario Juan Bernardo porque percibo que viene con todo, necesitamos personas que vengan con todo ante una situación que se ve, necesitamos personas muy comprometidas con esta realidad. Destacó el obispo en el acontecimiento. Erika Gámez Martínez, directora del CONALEP, plantel Apatzingán, Francisco Javier Palafox, director del Instituto Tecnológico de Apatzingán, Rocio Valencia, subdirectora del Colegio de Baxilleres, entre otros representantes del sector educativo, coincidieron en conformar un frente común con la Secretaría de Seguridad Pública para fomentar valores a la juventud. En tanto, Corona Martínez combinó a los asistentes a trabajar de manera coordinada con las autoridades de los tres niveles de gobierno en la reestructuración del tejido social para regresar a esta región del Estado la tranquilidad que merece.